La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado al quinto domingo de cuaresma. Ya dentro de ocho días estaremos celebrando el domingo de Ramos, con la cual iniciaremos la Semana Santa o la Semana Mayor. Comparto con ustedes el texto del evangelio que nos propone para este domingo la palabra de Dios. Del evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogamos, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor Muy queridos hermanos, como les decía, vamos terminando este tiempo de la cuaresma que ha sido todo un tiempo de preparación para vivir la Pascua del Señor, que la empezaremos a vivir dentro de ocho días con el Domingo de Ramos. El texto del Evangelio que hoy hemos escuchado, pudiéramos nosotros sintetizarlo en esa actitud de Jesús de morir y servir. Él ha puesto la comparación, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y naturalmente, con esa comparación, estaba haciendo una alusión clara a su propia muerte. Era necesario morir precisamente para fructificar, porque a partir de la pasión, muerte y resurrección del Señor, encontramos nosotros la salvación. Cristo el Señor nos ha salvado por su muerte y su resurrección. De tal manera que es la invitación que nos hace Jesús hoy, en esta parte del Evangelio de San Juan. Realmente, para poder vivir a plenitud el mensaje del Señor, tenemos que gastarnos en el servicio, servir a los demás, estar disponible a morir, para poderle seguir a Él, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. De tal manera, mis queridos hermanos, que ya hoy, la Iglesia, a través de la Palabra de Dios, nos va como invitando a entrar en este ambiente en el cual contemplaremos esos grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, con una actitud fundamental, la actitud de saber servir a los demás y de saber renunciarnos a nosotros mismos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.